Empiezo con la filmación aquí de lo acontecido en esta mañana, tenemos la ayuda de estas jovencitas, de estas señoras, que llegaron aquí a la casa de mis papás, que fue uno de los más afectados en cuanto a lodo y arena, porque también para allá perdieron animales, perdieron trastes, las casas se cuartearon y las bardas. ¿Allá por donde ustedes viven no llegó la Creciente? No, nada. Bueno, yo de mi parte les agradezco mucho y disculpen que ustedes están trabajando, quitándolo, yo filmando, pero esto va a servir para que la vean, los paisanos, nuestra familia que está por allá en los Estados Unidos o en alguna otra parte donde no ha sucedido lo mismo que aquí. ¿Verdad? Ahorita si nos hace el favor de ir ante mi compadre Docio, él le habla a sus familiares, compadres y amigos, que quieran venir a ayudarle a quitar tierra, por favor. Es la iniciativa de la señora Vicenta, coordinadora de la pastoral social al sector de arriba aquí en Otlatepec. Unos pocos trastes que pudieron quedarse ahí porque solo se defendieron. Estoy enfocando a la señora Minero de Zamora. Señorito, nos vino a ayudar también con mucho gusto. Le agradecemos, queremos ver que nos comente cómo ve a los demás que están afectados para arriba. Nos salvó la vida a mí. Está feo, también para allá para arriba, ahí a auxilio. Sí. A dormir y parece que no tanto. Pues de mi parte, gracias por venir a ayudarnos. Cheyo dice que estaban dormidos, que nos vino a despertar. ¿Quién dice Cheyo? Javier. ¿Estaba hondo cuando se levantaron? En las rodillas. En las rodillas. Ándale, pues voy a pasar ahí con Javier. Ahorita aquí llegué a la casa del señor Javier Jaime. Aquí en la caballería, si te dejó, a ver qué comentario me vas a hacer Javier. En las rodillas, si te dejó el agua. ¿Me estaba diciendo Cheyo que tú fuiste a hablarles allá? No, 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 no. No, no. Qué bueno, pues gracias por ir a avisarles y ayudarlos a salir del agua. Se están enfocando en la barranca del cobre, hacia la casa donde vive el señor José Machuca. Allá aparece Pilla, que también milagrosamente se salvó de esta creciente tan fuerte. Algunos dicen que hubo 20 meteoros o 20 piquetes en el cerro del cobre, que por eso se hizo así. No sabemos. Uno de estos becerros del señor Javier Jaime fue a quedar atorado allá en la casa, en la ramada del señor Adelfo de la Paz. Pasé en la casa de mis papás. De mis papás. Y a mí fue y lo rescató por la madrugada. Es lo que ha acontecido. ¿Cómo te fue ahí? La vez fue, se estudió todo nuestro. Ya era la puerta de chava, se estudió acá de esa casa. Estamos haciendo un comentario aquí con el señor José Machuca, que está del otro lado de la barranca. No se llevó nada de tus marranos, tus gallinas. Dos gallinas se llevó. Dos gallinas. Hay que buscarlas por ahí en la rueda de abajo. La leña, el gas. No, no, no. No, 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 no. El gas no. Llegó el tabique ahora. El tabique, sí. El tabique. Todo, ¿no? Nos vemos pues al rato por ahí, gracias. Ticara, acerca de este acontecimiento tan desastroso en esta mañana. Aquí todavía no estuvo tan feo como para ir hasta más abajo y todo. ¿Verdad? Ya nada más de mi casa, de mi casa al vado, no está tan feo, feo. Al puente vado que está ahí en Taufemia Alvarado, en la agencia de correos. Dicen que hacia acá arriba está más feo, vamos a echar una vuelta ahorita. ¿Cuál becerro se llevó? Dicen que se llevó un becerro, dos becerros de aquí. Ahí está, en el cerrado. En el cuarto de su casa. ¿Sí? ¿Sí? Así quedó la milpa del señor José Machuca. Se lo había vendido en verso el pasto aquí al señor Javier Jaimes. Ahora ya no va a haber pasto. Se tiene que regresar el dinero. Yo estoy platicando con la señorita Yasmín Jaimes Bautista. Min, a ver, platícame, ¿cómo está eso que fuiste a levantar a mis papás? ¿Por qué no sentían? No sentía. ¿Y en qué los ayudaste? A ver, platícanos. ¿Y te viniste corriendo? No, le diste por allá. ¿Para dónde le diste tú? Por allá. ¿Estaba fuerte la creciente? Sí. ¿Hasta dónde te llegaba? ¿A la rodilla, a la cintura? Ah, casi a la cintura. Pues gracias por ir a despertarlos. Gracias por el almuerzo que nos invitaste. Ay, qué hombre. Vamos a la tienda Cinco Hermanos, el profetario, aquí el maestro Rufino nos va a comentar a ver cómo ve aquí la población, maestro. Pues es lamentable lo que acaba de suceder. Gracias a Dios a que no hubo pérdidas de personas, hubo pura pérdida de material, pero aquí andamos. Se estima en muchos miles de pesos todo lo que se ha perdido, ¿verdad? Creo que sí, se estima en varios, porque muchas personas perdieron mucho, ya que entró el agua, el lodo a sus casas. Y pues ahorita andamos viendo a ver de qué manera podemos ayudar. Bueno, gracias. Aquí ya terminaron, hace un rato pasé, estaba lleno. Están trabajando aquí frente a la casa de Teófilo. Se tapó ese túnel. Voy a ver si puedo llegar allá para hacer un comentario. Aquí están las tiendas Cinco Hermanos. La casa de mis papás también. Gracias, Chele, pues ahí nos vemos al rato. Vamos a platicar un poquito con el señor Teófilo de La Paz. A ver, Teófilo, ¿qué nos puedes comentar acerca de este acontecimiento tan grave en esta comunidad en esta mañana? Amigo, yo estoy ahorita bien aguitado, sinceramente, porque, pues, la de malas, la verdad, me tocó perder ahorita, esta noche, creció mucho la barranca, se hundió aquí mi bodega, toda la alcantarilla, y mucho alimento, material que se me echó a perder, se me mojó la verdad. Se me echó el agua hasta allá a la cocina de mi mujer, mi niña, estaba reespantadísima, pues, son casos de la vida, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo, pero, aunque sea, este, con trabajos, porque, la verdad, a fondo, sí salen ganas de llorar porque son pérdidas de dinero. Bueno, Julio, estoy contigo, todos estamos sintiendo todo, y en la mañana te puedo comentar que por unos cartoncitos de zapatos viejos y ropa vieja, y algunos útiles de cocina que se me habían mojado, me sentía mal, pero, yo no había visto para acá cómo nos trató a ustedes. Tuvimos que salir bajo el agua, no podíamos atravesar de la casa de Balthazar Pérez a la mía, por la corriente tan fuerte en la carretera o en el camino. Aquí los muchachos están echándole ganas, ¿qué nos pueden decir ustedes, muchachos? Esto es de la pala. Para acá, para, otra vez, puedo hablar de otro. A ver. Salió el agua, este, bajó algo de lodo, ¿verdad? Pero, están otros dos paredones grandes allí, y, este, pues, la verdad, todos estamos con la gran novedad de que nunca nos había sucedido esto de años, la verdad, hace diez años. Sí, sí, está bien. Pero, este, aquí estamos, tengo a unos muchachos que están trabajando, me están echando la mano, yo estoy bastante agradecido que, me siento bien con ellos también, ojalá y que ellos me sientan bien, y, yo estoy con ellos al tanto, en, para servirles en lo que esté a mi alcance. Bueno, gracias. Te decía que, si permites, pasamos al interior de la bodega para ver cómo trató el, los artículos de, al cemento y cal y alimento. ¿Qué te gusta comentar, Salvita? ¿Qué te gusta? La barba? Dos de agua, no, no la tiró. Ajá. Pero arrancó un alack, nunca, no estabas ahí, de que tiró las cosas, ya ahora las tomó el norte. Ajá. Las bajas blancas. Ajá. La despegó y las acarreó, por favor. Ándale, pues. Estaba enrasado allí, pero. ¡Dale! No se miraba dónde era la barba. Ajá. Bueno, pues, así es como avanecimos, todos con esta gran novedad, que nos andábamos ahogando. Gracias, Alba, nos vemos luego. ¡Cualquier sabor! Bueno señora María, quiero pedir una disculpa a usted y a Tito, porque hace rato me solicitaban que filmara aquí, pero no tenía pila, yo quería sacar allá a la casa de mis papás, pero ahora ya recargué un poquito la pila, si usted quiere hacerme un comentario cómo sucedió todo esto aquí en su casa, estoy viendo, pero si quiere participar un poquito, ¿quién me puede decir? 8 años que llevo aquí es primera vez que pasa esto así, senté muy mal porque, pues sí, ya una vez se había metido, pero no así, no con lodo, no tan fuerte, no, era una cosa muy triste lo que estábamos viviendo cuando estaba cayendo el agua que empezó a las 2 de la mañana, y pues oíamos los tumbos y nos decíamos, de modo, ¿a quién vamos a quedar? ¿No se fueron de la casa? No, no salimos de la casa, aquí nos quedamos porque decíamos, si nos hablemos para el cerro y se viene, es lo mismo, tenemos el peligro, más que aquí nos quedamos en la casa, y pues, gracias a Dios que si quieren nada más hasta aquí llegaron las cosas Bueno, pues gracias por su participación, Dios nos ha cuidado, nada más nos asustamos un poquito, y pues, estamos con ustedes sintiendo lo que se ha perdido en cuanto a los artículos de construcción Por aquí aparece un bulto de carne sobre la lodacera ¿Cómo no? Si me permiten, paso a la bodega para que vean todos nuestros familiares y amigos y los que no estén aquí de esta comunidad, lo que sucedió en esta mañana del 29 de septiembre de 1998 Claro que sí Así aquí a la bodega, aquí está la camioneta, algunos bultos de cemento, mucho lodo, casi tapado los bultos de cemento Unas pérdidas cuantiosas aquí, se estiman varios miles de pesos, pero pues, ya Dios dirá cómo podremos reponernos de este acontecimiento que nos afectó en lo económico Ahí está el lodo, bastante lodo, se perdió varios alimentos para ganado, bultos de cemento y algunos otros artículos Esta es la barranca que cruza por abajo del túnel, dice que se llevó los jarrafones de la gasolina Es un pueblo que se está poniendo al servicio de la comunidad de estos niños, están ayudando a Carlitos a destapar la camioneta de su papá Es como quedaron las varillas, las yurémitas en la puerta de esta familia que ya nos ha platicado su experiencia sobre este acontecimiento, este fenómeno que nos vino a asustar un poquito Aquí estamos viendo a estos niños, a ver qué me van a decir niños, ¿cómo están? Están bien y chulos, estamos destapando el carro Acá está, por acá, por este lado, se escucha la voz de la señora Chuy Ya se va, no quiere, ni modo Bueno, ¿ya no se puede hacer para adelante el carro, nada? Ya habla el carro No, ya no se puede hacer para adelante el carro Quedó ahí, ¿qué quedó? Una pedazo de llanta Está enfocando unos muebles aquí de la familia Pérez Salazar De este lado está Nelly, ¿qué me vas a decir Nelly? ¿Cómo hicieron para liberarse del agua? Los sacó mi hijo, ¿no crees? Sí Cuando la roya estaba bajando Ajá Entonces me ha dicho ¿Para dónde los llevó? Allá para mi mamá, no podíamos sacar a mi mamá Ah, estaban todos juntos allá, en la casa materna Bueno, ¿ellos se encuentran bien? Sí Qué bueno Entonces, ¿cuál de todos los hijos te sacó, pues? Arturo Ah, Arturo ¿A dónde anda, Arturo? Algo poniendo aquí Ah, se llevó ¿Se llevó la cerca por el lado del arroyo? No Ah, en el potrero En el potrero Bueno, entonces nos vemos al rato Gracias por todo Estamos casi incomunicados Un trabajo viene cruzando aquí Ramiro a caballo ¿Qué tal, Ramiro? Aquí más de nuevo, al lado Celio ¿Cómo te trató para allá, para tu colonia, en tu casa? Por regular, no, no, todo es mucho susto ¿No? Vamos allá para un grande Ándale pues, nos vemos al rato ¿Vas a ver a tu hermana, Brancelia? A ver, pues, ándale ¿Están bien todos ya ellos allá? Ahorita acabo de platicar Hace un momento con la señora María Granados Le pedí disculpas Porque hace un rato me pedía que pasara Ahí ella y Tito Y también a Tito le pedí disculpas A ver Tito, ahora sí Coméntame cómo ves este acontecimiento Tan estremecedor aquí en Atlatepec No, gracias, Mala ¿Sí? ¿Viste hasta allá arriba ya? Hasta allá, todos los días visitamos ¿Cómo están las demás casas para allá? ¿Pero, pero todo el lado ¿Sí? ¡Híjole! Bueno, pues, gracias por tu participación Y nos vemos enseguida Aquí tenemos gente de la comunidad de Limón Grande Que han venido también a ayudar a Atlatepec No sé muy bien su nombre Parece que este señor es el señor Guti, ¿verdad? Sí ¿Qué tal? ¿Para allá no hizo feo? No, para allá no ¿Nada? Bueno, les agradecemos ¿La milpa se la llevó? ¿Mucho? Un pedazo ¿Era tuya? De Don Pime De Don Pime La milpa de Pimenio Real Una parte de Primo González De Primo González también Pues gracias por venir a darnos su apoyo aquí Dios les sabe premiar Voy a platicar con el señor Rodolfo Bautista Coordinador, vicecoordinador del sector de arriba Se llevó dos bombas y el pozo se lo acabó bien ¿El de tu casa? Sí El de tu casa Mi pozo, mi bomba de la rueda y del pozo Se lo llevó Bueno ¿Ustedes están bien, Rodo? Sí ¿Para allá los demás vecinos? ¿Cómo están tus vecinos? Bien, los de agua Voy para allá ahorita Gracias por tu participación Nos vemos luego Es un lugar donde se han reunido más vecinos y paisanos Para ayudar al señor Teófilo Como pueden ver La arena que trajo el agua Se la están devolviendo ¡Teófilo! Ahora sí, como dijo el dicho Lo del agua, el agua La arena se va al agua, ¿eh? El agua lo trajo, el agua se lo lleva Nos vemos luego Dice, tío, me lo que Dios aprieta Pero no Caseñito, ¿cómo está para allá, para su colonia? Allá quedó bien Solamente ahí llegó a la Crescencia y Grande Hasta allá en la Lomita Allá construí para allá hasta los dolores Ya mero Ya merecí, se nos llegaba para allá ¿Ya fue a ver a su papá? Ya fui a verlo ¿Cómo lo trató él ahí? Bien, mal Sí Ya la casa ya se le va a caer ¿Cuarteó la casa? Bien, cuarteada A ver si paso a visitarlos Ya se fue a ver Sí Ahí está Pablo Navarro Por medio se le agarró al burro Le arrastró todas las cosas Se le agarró De gallinas Y bueno Quiero que está ahí Gracias por su participación Quiero que está Estoy aquí en la puerta de entrada La casa de Beto de La Paz Gracias, señorito Nos vemos luego También este burro se la rifó Porque ahí estuvo amarrado todo el rato ¡Gracias! ¡Gracias!